La producción de panela es muy importante para nosotras porque eso viene de nuestros antepasados, o sea, nuestros abuelos, mi papá fue el que me dejó esa finca, entonces yo tuve que, pues, cuando estaba él, solamente íbamos a mirar como, pues, pequeñas cosas, pero ya cuando faltó, pues nos tocó empezar a aprender qué hacíamos, cómo nos capacitábamos. Viene prácticamente en tres fases, la primera que es el cultivo, cuando ya el cultivo está para maduro, es cosecharla, cosechar la caña, llevarla, transportarla hasta la planta de proceso y procesarla. Después de estarla procesada, de estar procesada, se lleva a la bodega donde se empaca de acuerdo a lo que requieren las personas que nos la solicitan o a quien se le vaya a vender. Somos 47 productores asociados a Sopropano, que significa Asociación de Productores de Panela de Nocaima. De esos 47, somos 17 mujeres que estamos dedicadas a producir panela de alta calidad. Sopropano se encarga de varias cosas, como la comercialización de la panela a nivel internacional y vamos innovando cada día todas las mejores prácticas de manejo. Para Colombia es muy importante que toda la gente se preocupe por agrandar este país, innovando, tecnificando todos los sembrados, porque no solamente la caña, sino absolutamente toda la agricultura. El Ministerio de Agricultura, FEDEPANELA, ICA, todos nos han capacitado para sacar nuevos productos, como la panela pulverizada, panela en pastilla, dulcería, en productos de innovación, que eso es muy importante. Somos afortunados por ser asociados porque tenemos el apoyo de todas esas instituciones. ¡Gracias! ¡Gracias!